Un incendio forestal alimentado por los vientos arrasa desde hace días con varias hectáreas de bosque y pastizales en las laderas de los volcanes Madera y Concepción en la isla de Ometepe. Las autoridades presumen que fueron provocados intencionalmente. Álvaro Álvarez nos informa. Los volcanes Concepción y Madera en la isla de Ometepe, además de soportar la sequía, también están soportando una serie de incendios en ambos volcanes desde hace varios días. Pero el día de hoy, cerca de la comunidad Urbaite, se desató el más grande de todos. La verdad es que ya van varios incendios y una preocupación porque afecta lo que es el ecosistema. Y de hecho nosotros estamos inmersos en eso porque si los bosques se destruyen, tenemos la falta de oxígeno. La falta de oxígeno viene también contra la vida. Para tanto tenemos que investigar esos casos y andamos detrás de estos señores que provocan lo que es la quema. Es lamentable Álvaro, desde que el día que yo venía navegando, miré, observé unas grandes llamas en el volcán Concepción. Pensé que era algo insignificante, pero desde el día martes que yo entro a las 5 de la tarde hasta esta fecha, hoy viernes, especialmente hoy día de la tierra, hemos dado cuenta que es un gran incendio. Mientras las autoridades y brigadas ecológicas luchan por controlar el fuego, se ha hecho muy difícil alcanzar resultados positivos. ¿Cómo se está destruyendo más? Una gran cantidad de manzanas donde están pereciendo todos los animales terrestres, hablamos de los congos, monos, garrobos y todo lo que tiene el cerro. El día de hoy se celebra el Día de la Madre Tierra. Miembros de la juventud se encuentran recolectando semillas para realizar un vivero y sembrar unos 50.000 árboles. En la isla de Metepe, para Acción Díaz les informó...